Y ahí le mandamos con mucho respeto En nombre de mis hijos, a la señora Rarenela Y le dedico el mensaje de esta canción Que también le sucedió, no, comadre mía Que Dios me la bendiga al lado de sus muchachitas Que Rafa diariamente la mira, la ve y la ayuda y la quiere más ¡Que vivan los hombres! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Ay, comadre, cómo está, cómo le ha ido! He llegado a su casa porque sé Que a pesar que el compadre se lo fue Yo sé que aquí el chico está conmigo Y principalmente con usted Le compose estos versos a Pachito Para que así recuerde a su papá Porque hombres como él somos poquitos Que viven como vivió Jesucristo Y mueren a muy temprana Y ahora mi hijado me pregunta Padrino, ¿dónde está papá? Y ahora mi hijado me pregunta Padrino, ¿dónde está papá? Y no puedo contestarle nada Porque me dan ganas de llorar Comadre, mire, cómo es la vida Ay, jalo, que Dios te lo bendiga Para que reemplace a su papá Vamos a ver A ver, los pañuelos para Rafael Los pañuelos todos Todos para Rafael Los pañuelos por Dios Eso, muchas gracias, eso Los pañuelos para Rafa Muchas gracias Más, otra vez Glorifíquenlo A ver, los pañuelos A ver, los pañuelos A ver, los pañuelos Para abajo Para abajo Los pañuelos, mentiros Muchas gracias, mi gente Gracias también Por hacerme caso Así es Ese es mi pueblo No es el loco Ese que dicen Miren cómo se acaba la vida Además Que para ser un buen loco Como yo Hay que tener mucho juicio No te los olvides jamás Mis seguidores Y ojo con los retributos Esos de la presa Que yo no sé qué No sé cuándo Una batalla Bendita sea usted Bendita sea usted Entre las mujeres Así le dijo Dios Un día María Y yo le digo Usted, comadre mía Y aquellos hombres Muegos cuando mueren El cielo nos mira A bien todos los días Música 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 Y ahí le mandamos con mucho respeto En nombre de mis hijos A la señora Rarenela Y le dedico el mensaje de esta canción Que también le sucedió a una comadre mía Que Dios me la bendiga al lado de sus muchachitas Que Rafa diariamente la mira, la ve y la ayuda y la quiere más ¡Que vivan los hombres! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Ay comadre! ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? He llegado a su casa porque sé Que a pesar que el compadre se lo fue Yo sé que aquí sin ti me está conmigo Y principalmente con usted Le compose estos versos a Pachito Para que así recuerde a su papá Porque hombres como él somos poquitos Que viven como vivió Jesucristo Y mueren a muy temprano Y ahora me jadón Me pregunta padrino ¿Dónde está el papá? Y ahora me jadón Me pregunta padrino ¿Dónde está el papá? Y no puedo contestarle nada Porque me dan ganas de llorar No madre mire Como en la vida Hay jado que Dios te lo bendiga Para que reemplace a su papá Vamos a ver A ver Los pañuelos para Rafael Los pañuelos todos Todos para Rafael Los pañuelos por Dios Eso, muchas gracias Eso Los pañuelos para Rafa Muchas gracias Más, otra vez Más, otra vez Más, otra vez Más, otra vez Más, glorifíquenlo A ver, glorifíquenlo Para abajo Para abajo Los pañuelos Un momentito Muchas gracias Gracias también Por hacerme caso Así es Ese es mi pueblo No es el loco Ese que dicen Miren como se acaba la vida Además Que para ser un buen loco Como yo Hay que tener mucho juicio No te los olvides jamás Mis seguidores Y ojo con los retributos Esos de la presa Que yo no sé qué No sé cuándo No pánle a eso Una batalla ahogada Bendita sea usted Bendita sea usted Entre las mujeres Así le dijo Dios Un día María Y yo le digo Usted comadre mía Que aquellos hombres Bueno cuando mueren El cielo nos mira Todos los días Recompose tus versos Papachitos Para que así recuerde A su papá Porque hombres como él Somos poquitos Que viven Como vivió En sufrido Y mueren Muy temprana Y ahora mi hijado Me pregunta Padrino ¿Dónde está papá? Y ahora mi hijado Me pregunta Padrino ¿Dónde está papá? Y no puedo contestarle Nada Porque me dan ganas De llorar Comadre mire Como es la vida Ay jado Que Dios te lo bendiga Y que me le dé Una larga vida Para que le emplace A su papá Que me cuide también De mi Johanna A sus hermanitas A Rafael Santos A Dios A Jesús A Luis Y a los hijos Y a ustedes El que tengan Que le bendiga A sus padres Para que nos terminen De criar Mis hijos Mis hijos Dios los guarde Que así Que la justicia De verdad La justicia Me los proteja ¡Galantizar! ¡Oye, Manuel! ¡Garrito! ¡Dio, Pedro! ¡Para distracción! ¡Vale! ¡Como se acaba la vida! ¡Y a veces por no dejar! ¡Fuiste querido amigo! ¡Y Rafa, fuiste querido! ¡Y Rafa, tú eres querido! ¡Y Rafa, tú eres querido! Recordando tus cantares Que recuerdan tus amigos Y todos tus familiares ¡Quiero terminar ahora! ¡Quiero terminar ahora! ¡De rodillas a Dios le pido! ¡A Dios, mi querido amigo! ¡Que Dios! ¡Que tenga en la gloria! ¡Viva! ¡Feel! ¡Bele! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.